Todos en alguna ocasión cantamos con un mal inglés o pedimos a la radio que nos ponga en nuestro tema favorito. América Estéreo, buenos días. Hola, quisiera que me complazas con la canción del pingüino Rodríguez. La canción del pingüino Rodríguez. Sí, es una canción bien linda. Será esta. ¿Me puede poner la canción del queso roñoso? A lo mejor sea esta. Tomamos como ejemplo el éxito de Los Eagles, Hotel California. ¿En realidad dice? ¿Qué quiere decir? Ella encendió una vela. La canción All Right de Christopher Cross. Dice, está bien, creo que vamos a lograrlo. El éxito de Los 90 de Corona, en realidad no es publicidad de zapatos. Y es que el inglés no solo sirve para conseguir mejores trabajos, entender la información que nos llega de afuera o para promocionar el Ecuador en el extranjero, sino para entender y cantar bien nuestras canciones favoritas y no ser como Lucho, que cree que sabe inglés. Lucho, sabi inglés. Lucho, sabi inglés. Lucho, sabi inglés. América, buenas noches. Quisiera que me ponga la canción Viva la obesidad. Complazcamos. Lucho, sabi inglés. Lucho, sabi inglés. Lucho, sabi inglés. Si soy bizasro, sabi inglés. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!